y hombre hola chicos qué tal de light night lo llama así por ponerle algún nombre porque a ver si le ponemos algún nombre de aquí al siguiente programa yo estaba pensando en cuñados s a es que como tenemos aquí uno que pone que somos sessis a ver si lo encuentro sessis borrachos y calientes hombre pero eso no es lo que somos eso es la categoría que nos van a hacer a la voy a apagar la tele pero al que no sabe lo que estaba viendo a lo mejor tú tú anivano te acuerdas pero a lo mejor carlos sí se ha escrito un crimen están echando la 2 la 2 con los programas siempre modernos hombre a la última de ganar de aquí poco pondrán doctora queen animales muy joven para las cosas no pero sí que ahora mismo no le pongo pero sí que me suena era una serie no es una serie es una de la bruja novata vale sí sí hace poco si vamos a mirar pero ya tengo que lo está mirando aquí y cómo se presenta la navidad chicos mal mal murió el 11 de octubre del 22 hace un par de meses digo por qué mal aníbal cuéntanos mucho trabajo que mucho curro sí sí a mí me van a petar a curro las navidades se presentan mejor que no las no navidades yo estoy deseando que ya que llegue mediados de enero principios de febrero o sea en la época buena pero una cosa mira que decías esto aquí los restaurantes todos cierran en navidad ni nochebuena sea aquí nosotros estábamos buscando justamente para decir oye ya que no tal vamos a comprar algún sitio no puedes ir ni aún ni aún aquí las pizzerías los restaurantes incluso fast food ni un mcdonald's todo cierra o sea el sábado por la tarde todo cerrado día del día de de navidad solo hay dos hoteles que hacen menú de navidad para nada ni navidad sea fin de año sí pero nochebuena y navidad nada sea si quieres encontrar algo o encaraz un catering que lo traen por la tarde pronto o nada o sea a cocinar en casa pues nosotros el 24 abrimos hasta el 24 y el 31 abrimos hasta las 5 de la tarde bueno pero el 25 desde las 11 de la mañana es que de todas maneras aquí al menos en españa el día de navidad siempre se suele salir mucho no también es mucho día de cine yo creo también yo creo que se sale más en nochebuena porque tú te vas a la cena con los familiares termina la cena y te vas por ahí de fiesta eso sí estamos hablando de personas ya cabales con hijos y tal yo acabo la nochebuena la cena y no me voy de fiesta no yo hace ya añitos de eso ya lo veo pero si yo recuerdo alguna de haberme cruzado con papá noel un poco torrado llegar a la hora y ver al señor del traje rojo ahí decir quién eres tú que haces en mi casa va borracho no yo no 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 droga en el colacao no como decía bien droga en el colacao eso yo borracho tú que montas en renos tú que montas en renos me estás diciendo a mí que yo voy borracho pero nos saluda daniel desde méxico que luego luego lo vamos a hacer programa él también por aquí allí daniel son las 3 de la tarde no para ti allí 341 allí debe ser las si las tres o las dos y pico sí bueno y qué tal la cena de empresa visita la cena empresa o no eso es procena de empresa o en contra de las de las de la cena de empresa nosotros no tenemos cena de empresa yo este año en contra porque a ti te ha tocado organizarla creo no y pagarla menos mal que se los somos tres donde los ha llevado un sitio así cool de allí de de halifax no a veros lo llevé a un como os diría o sea un restaurante tipo americano de aquí para comer buena carne y buena cerveza que nunca falte la buena cerveza exacto más en cenas de empresa si pasa que yo me mi equipo es un señor de 64 años y un chaval de 22 hostia hombre estás en los extremos en el medio de la empresa por eso te ha tocado organizarla que puede lidiar que puede manejar entre los dos tú estás en el medio de los dos extremos ¿no? ahí en cuanto ha dado sí sí justo en el medio además bueno 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 y tú no te vas por ahí Aníbal de fiesta ni nada ¿o qué? yo fiesta yo me toca trabajar con un condenado todos los días bueno y la liga rumana no ahora hay parón de un mes ahora paran pero si aquí la liga en España es pesa ahora el 29 ¿no? por ahí claro pero aquí hace un calor que te torras allí está nevando que los campos ya no se podían jugar las últimas jornadas no que paran no lo sabía no lo sabía yo sé que hay muchas ligas del este ¿no? tipo Rusia y tal que sí paraba pero la de Romania no lo sabía la verdad sí 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 para para ahora para y ahora que sacan lo de la liga rumana yo quiero sacar algo a debate debate venga hay dos cosas porque estaba lo estuvimos hablando el otro día por el grupo subiste un vídeo de de quiénes fueron el Japoel el Japoel sí hay dos cosas primera el vídeo era falso sí sí tiene toda la pinta falso sí porque hay que veras que no la bengala no soltaba en humo yo tengo que decir la verdad yo no lo he visto o sea he visto el vídeo pero no me he fijado en si era falso o verdadero pero me metí en los porque me metí en los comentarios de TikTok y ponían eso es falsísimo tal no sé qué menudo falsedad lo estáis sacando de tal de ese texto sí 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 pero y los viewers que ha tenido ahí sí 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 pero bueno ahora que decís esto visteis que ahí no fue falso lo que pasó el otro día en Australia ¿no? que lanzaron la bengala del partido de fútbol de Melbourne ah sí algo el portero la devolvió y le cayó un cubazo a la boca sí 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 y encima piden sanción o sea lo mismo ven los comentarios yo lo veía creo que fue en Instagram y los comentarios eran hay que sanar al portero o no sé qué tal y coño le han tirado una bengala él simplemente la ha tirado la cámara le ha tratado un cubazo a la boca y encima le tienen que sanar a él que han saltado a los júligas al campo joder sí 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 bueno buenas a Lancho Royal y a Canadian Chacha sí Lancho Lancho es Alberto sí ya lo conocemos a también Alberto ah Alberto vale yo es que por nombre yo por nombre de personales ya no me no me aclaro es que tú como has dejado Twitch también claro a ver tengo que tengo que tener un poquito de vida social y lo segundo es el segundo tema ¿por qué estás tan en contra de eso? ¿de qué estás en contra? pues ahí en el vídeo ponía que no te se daba a entender que no te parecía bien que el uso de bengalas y todo eso en un sitio cerrado el uso de bengalas está súper prohibido además por el humo y todo eso en los estadios de fútbol pero bueno en los estadios de fútbol yo entiendo que al estar libre eso se puede airear por así decirlo ¿no? pero en un pabellón cubierto bueno eso es que se o sea se acaba aireando pero si te vas hay partidos de la liga rumana que tú te fijas y encienden ahí las bengalas y a los 10 minutos de encenderlas no se ve el campo no se ve el campo claro no no yo hay partidos que he pagado por ver humo porque hasta que se va ellos siguen jugando yo no sé cómo lo hacen pero no ponen la pelota de otro color ¿no? como cuando antiguamente no sé si os acordáis cuando había nieve en el campo que la ponían amarilla o roja ¿no? no 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 ahí con la blanca encima yo no me veo ya de normal para que encima me hagan esto me habla de aquí Lancho que hay tiempos aquellos que los estadios griegos se encendían bengalas gritaban como locos y no solo bengalas y se lanzaban cuchillos sillas yo no sé si no sé si la biografía de Romay o de alguno de estos ponía que los griegos cuando tiraban solían tirar mandarinas al campo y es que dentro de las mandarinas dentro de las mandarinas metían cuchillas entonces cuando lo cogían los jugadores se cortaban no eso yo solo se lo he leído a Audi Norris Audi Norris que decía que creo que fue un partido contra contra uno de aquellos equipos el Peristeri creo que decía el Peristeri uno de estos de Garay y que y que bajó hasta bajó el presidente de Peristeri porque ganó el Barça allí bajó con la pistola lanzaban sillas desde el público y que eran en plan lo normal aquí no pasa nada pero bueno en los 80 y 90 bueno lo que yo recuerdo en los 80 y 90 eran muy problemáticos en este aspecto pero veis yo ahora que hay que decir los estadios aquí he descubierto dos cosas que no pasa allí yo voy a ver el hockey hockey juvenil de niños aquí y tienes cerveza yo puedo beber cerveza en los estadios el último partido me trinqué este último no porque ya va con Sofía pero yo me trinqué seis viernes bueno esta vez fueron tres seis cervezas eso es placer pobre Sofía pero por ejemplo creo que al menos en la NBA te dan alcohol hasta que empiece el último cuarto no sé si ahí es igual eso no en el hockey son tres cuartos y esta vez fue a cerveza por cuarto y ya más veías te voy a levantar o veías al tío que pasaba con la bad visor con la tal ya cuando te veía ya paraba sí, sí ya me veía a mí eso es un paga amigo bueno eso es uno y luego lo bueno de vivir en una zona de nieve el otro día veía el partido de fútbol americano de los de los Buffalo Bills y se fue uno del otro equipo no me acuerdo quién era no voy a engañar hubo un jaleo sí contra los Miami Dolphins y la gente le pegaba bolazos de nieve desde la grada pegándole bolazos o sea brutal eso allí no pasa o sea eso hay que hay que instaurar la cerveza en los estadios sí porque aquí dan cerveza sin alcohol ¿eh? sí y también quitarle la botellita con el tapón de agua bueno lo que pasa es que yo por ejemplo siempre que bueno ya hace mucho que no vi al baloncesto pero yo cuando iba al baloncesto siempre me llevaba un tapón de reserva te quitaban uno llevabas en el bolsillo cuando entrabas te metías el tapón y lo ponías porque claro el que viene con la botella te lo tiran ya ya es por eso pero es yo recuerdo eso desde aquí canal en chacha que sí que ellas comían palomitas y patatas cada una lo suyo ¿no? claro ella no puede beber alcohol ahora no puede beber alcohol bueno pero un refresco una cola un spray una fanta limón que no sé si por ahí bueno por ahí existirá también el spray el agua cola también donde tú vives yo lo que estoy viendo es más pepsi más pepsi pero sí con la cola puedes pedir siempre dicen we have pepsi pero que tira pero es verdad que Sprite no mucho Gatorade mucho Gatorade mucho Dr. Dew ¿sabes? está el no Mountain Dew y Dr. Pepper pero es verdad que Sprite ahora que dices Sprite pues bueno Sprite o 7up vamos yo es que soy muy aficionado a la lima limón yo le he confesado he de confesar que siempre que voy a en McDonald's me pido lima limón un Sprite espérate vamos a ver aquí y el Dr. Piper está muy buena porque es la que sabe como a cereza no creo recordar o algo así no la he probado nunca no la he probado tú te vas a engañar pero aquí sí aquí es Pepsi y el Sprite te lo digo a ver dice Daniel que la mejor Coca-Cola sea de México es Chiapas la probé y es única Sprite Juan Carlos Sprite tienes Sprite soda Sprite bottle Sprite 0 pero aquí hay una cosa que es que la gente sea es muy fan que es al agua carbonatada a eso que tienen la máquina la soda stream que es el que también lo he visto allí aquí es una revolución o sea aquí yo creo que yo tengo que ser un paria porque no tengo ninguna pero aquí todo el mundo se ha ido a los supermercados máquinas de soda stream estrellas de cine estrellas de la música patrocinando los anuncios de la hostia ¿sabes? con todos los sabores posibles con el con el con el soda stream no sé no son cosas curiosas ¿no? que hay en cada país ¿no? en cada continente la marihuana legal también aquí pero bueno como en Holanda vamos a Canadá no, no la marihuana y ojo aquí tanto en mi provincia en Vancouver ya está aprobado pero en mi provincia ya están mirando de aprobar también el LSD y las setas alucinógenas ahí ya es pasarse claro, claro lo primero el LSD es pasarse ya pues en Vancouver es legal ya madre de Dios se bebe agua se ha puesto ahí arriba se ha puesto nervioso ya a ver que más temas tenemos por aquí si es que tenemos Juan Carlos han hecho cena de empresa tú has preguntado pero han hecho cena de empresa yo sí yo como todos los años como todos los años claro no estoy muy a favor no estoy muy a favor de la cena de empresa ya estamos a lo de siempre ya es suficiente aguanto a la gente en la empresa como para aguantarlos fuera de por eso ese día hay que emborracharse claro no pero siempre te dicen siempre te dicen no te emborraches no hagas el ridículo porque claro es algo que te va a estigmatizar todo el año ¿no? hasta el año siguiente que haga otro la IOT César así que no soy muy bien lo acaba haciendo siempre casi siempre el mismo claro ya tengo que no soy muy partidario por eso porque no no ya el suficiente los aguanto en la oficina como para aguantarlos fuera de ¿no? ¿y el amigo invisible Juan Carlos? ¿qué? no el amigo invisible no se hace en mi empresa no eso no lo he hecho alguna vez lo he hecho alguna vez pero en la empresa la verdad yo este es el primer año que lo hacemos en mi tienda que lo ha propuesto un nuevo jefe pero bueno lo haréis el día de navidad ¿no? no lo sé porque la gente no responde han respondido la mitad a que quieren participar y la otra mitad han respondido a cuánto dinero poner entonces no sabemos si la gente quiere participar o la gente no quiere participar claro sí porque tendrás que tener un presupuesto mínimo y máximo ¿no? es decir entre 10 y 15 euros o algo así no entiendo ¿no? sí, sí, sí pero claro si lo más sencillo es un libro sí yo ya lo tengo claro me voy a ir atrás que tengo la librería y le voy a comprar un primer libro que vea cada claro sabiendo a quién te toca y más o menos los gustos que tiene le compras un libro de eso y ya está sí lo que pasa es que es difícil saber los gustos de la persona yo es que en el trabajo soy de hola y adiós libro de cocina siempre va bien libro de cocina o libro de cócteles eso siempre va bien el de cócteles me gusta mucho eso siempre nunca falla el típico de cocina rápida en 5 minutos o 10 minutos que también hay eso eso siempre va bien ¿a quién? perdona Aníbal no, que aquí por ejemplo en España lo que está ahora muy de moda son los libros de voy a hacer publicidad de Juan Gómez tu jurado no sé si lo conocéis pues yo mira fui el otro día a la biblioteca con mi mujer y están todos cogidos todos los de este hombre porque ha sacado ahora pues ahora un mes uno nuevo y hay un boom con este hombre con los libros de Juan Gómez jurado o sea imposible cogerlos en la biblioteca o sea que es aquí lo que se lleva yo creo que el último que me compré allí fue los dos de Ignatius Farray menudo crack bueno lo fuimos a ver una última vez que estuvimos en Barcelona en el post-Covid pre-Canadá lo fuimos a ver Sofí y yo allá a Barcelona y es que está mal de la cabeza sí hombre no, a mí sí me gusta tiene un humor muy transgresor por así decirlo sí a mí sí me gusta yo cuando lo veo a lo mejor por la tele y tal pues me lo solo me lo suelo dejar o a no ser que si está la niña no si estoy aquí solo estoy haciendo zapping que estoy ahí con el mando haciendo zapping y lo veo a lo mejor yo que sé que sale porque sale en algún programa de Movistar creo no sé qué programa es no me acuerdo tú mira el rico con Movistar Plus y todo yo pirateando las señales y el tío ahí Movistar Plus y seguro que también tiene Dazón no sí sí tengo todo el paquete completo sí y también el NBA el IPAS joder hostia que nivel me nivel no pero el NBA el IPAS lo cogí con la oferta que mandaron de 50 euros en Brad Friday que nos mandaron había una oferta en el Brad Friday que era 50 euros desde la última semana de noviembre hasta finales que era 50 euros yo es que a mí me timaron antes de empezar la temporada cancelé el este cancelé la suscripción y de repente al mes y pico a los dos meses me llega pago de suscripción en el IPAS y yo como 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 que me habían estado cobrando que no lo habían cancelado los hijos de puta no es que tienen un cacao impresionante yo por ejemplo el otro día que me lo puse en el ordenador para para pasar la tele por el Chromecast este que tengo me ponía que la versión que tengo de Chrome es demasiado actual para pasarlo o sea no funcionaba el IPAS con la versión de Chrome que tengo el ordenador a ser la última o sea una mierda está muy mal porque al cambio de app ahora es Microsoft el que lo lleva creo que me lo dijo Nacho por Twitter que ahora es Microsoft el que lleva la aplicación si antes lo llevan otros y ahora es desarrollado la aplicación yo creo que el año pasado que fue el primer año que me cogí el IPAS lo veía a partir del Amazon File desde el stick de Amazon que tiene la aplicación de la NBA lo veía por ahí pero este año no han actualizado la aplicación a la nueva Microsoft así que pues nada a verlo como pueda todo Daniel ahí está un fire el IPAS es como la gerencia de Jordan ninguno de los dos funciona en su trabajo Jordan está con el tequila Jordan está con el tequila hombre todavía pronto ¿no? ha dicho que son allí las las que ha dicho las cuatro Jordan Jordan está aquí Jordan Jordan yo no y el tequila no yo y el tequila y Daniel tampoco dice Jordan Michael Jordan sí sí a mí el tequila me dio un latigazo para mis 18 y desde entonces no lo puedo ni oler a mí me pasó también ahí a los 18 19 años creo que tuve dos una con el tequila y otra con el Jägger en dos semanas seguidas madre de Dios yo el Jägger en la época aquella buena que yo viví en la que el Barça ganaba todo el de fútbol cada vez que el Barça ganaba me tomaba unos cuantos chupitos de esto y oye estoy inmunizado pero la última vez que tome tequila creo que fue el 10 de septiembre del 2001 al día que me levanté y no es broma me levanté mis padres estaban de como el festivo pues me parezco en Portaventura con mi hermana me levanto con un resacón de la leche pongo la tele y veo una torre gemela y digo ya están y me fui a dormir y mis amigos la que era mi novieto en aquel momento están viendo la tele están viendo la tele digo están dando gocina la tele no digo venga ya hombre pero es que todo el mundo se acuerda donde estaba cuando cayó las torres gemelas ¿no? ¿tú no te acuerdas? yo sí yo sí me acuerdo yo me acuerdo yo tenía cuatro años macho si me acordase yo me acuerdo que yo trabajaba al lado de casa y estaba en casa comiendo lo vi comiendo y después me fui a trabajar y todo el mundo comentándolo fue un impactante la verdad yo me acuerdo de todos porque me acuerdo de ese luego cuando hubo lo de Madrid sí ahí tuve la puñetera lotería y nunca mejor dicho yo acababa de fichar por ING ¿vale? y tenía que irme a Madrid de formación y llegar a Tocha en AVE ese mismo día el día antes jugando a broncesto me rompí el tobillo y no pude ir o sea no sé tal y luego cuando pasó de París estábamos en Disneyland Sofí y yo cuando dijeron por los altavoces de que había habido un atentado el más abierto y tal y luego la noche que pasó lo del Bataclan el primer tiroteo pasó al lado de la escuela de comercio de Sofí que era una zona en la cabeza se había mosido tal no sé qué y aquello hostia yo creo que tienes tú la negra ahí no no o sea no quiero decir nada está rozando demasiado la al revés al revés soy inmortal la he visto toda estás caminando al filo de la navaja sí estoy ahí mamma mía dice aquí Daniel que él tenía 7 que estaba viendo Dragon Ball Z Dragon Ball buena serie lo ves es curioso yo no me acuerdo de dónde estaban y las torres gemelas pero me acuerdo de que el meses antes el Valencia llegó a la final de la Champions y me acuerdo de verla la que perdió contra el Madrid no la que perdió contra el Bayern contra el Bayern Múnich en los penaltis de eso me acuerdo de la tanda de penaltis pero no me acuerdo de eso en aquel equipo jugaba el Piojo López ¿no? era ¿no? hostia ahí en equipo ya en jugadores o la Cobra Illy también ¿no? sí la Cobra Illy sí y Piojo jugó el jugador también Cañizares el portero ¿no? para que haya bucado su pita meta Cañizares Cañizares Ayala el flaco era con Cooper cuando llegaron a la final ¿no? el detrador Lector Cooper creo recordar hostia entró ahí si me pillas joder macho hombre que aficionado de Valencia eso se sabe hombre no cuando pasan las malas cosas yo ya no me fijo tanto sí porque yo creo que Benítez es de después ¿no? Benítez ¿de 2008 o para ahí? no ¿2007? ¿2008? no no 2002 2005 mira fue a ver aquí tengo no esto no creo que fuera ¿no? como que estaba soldado ¿no? no no mira el 11 era Cañizares Carboni Ayala Pelegrino Curro Torres Albelda Aymar Vicente Rufete Ángulo y Salva y en el en el banquillo estaban Elquili González Palop Juan Sánchez Mista Baraja Yukik Rangel Marchena De Los Santos Fabio Olerio Careu Ilie Anglomá Serván Desham no sí aquí lo tengo aquí delante tengo aquí delante lo tengo aquí ay no pero claro es que yo me he ido una temporada después que él se fue a la temporada el 11 era Cañizares Anglomá Ayala Pelegrino Carboni Baraja Mendieta Kili González Aymar Juan Sánchez Sicario y el banquillo era Palop Yukic Fabio Aurelio Deschamps Zauvic Vicente y David Albelda y el entrenador Cooper Ahí hay una muy curiosa de que para final sacó de titular Cooper es verdad que lo contaba hace poco Cañizares en la cope que sacó a Deschamps por delante de Albelda porque decía que tenía mucha flor en el culo y que gracias a eso el Valencia iba a ganar lo tuvo que quitar al poco porque estaba haciendo un partido lamentable Bueno, bueno, bueno Qué tiempos aquellos ¿no? Cuando el fútbol español dominaba Europa No, hombre es que es verdad porque ahora mismo siempre que ves algún semifinales siempre hay equipos ingleses ahora mismo ¿no? O la mayoría Sí, pero bueno el que gane es el Madrid pero Y el año pasado Real Madrid Villarreal semifinales ¿Verdad? Luego se enfrentaron en la final el Liverpool ¿no? y el Madrid El Liverpool y el Madrid pero pero el Liverpool fue el único equipo que consiguió eliminar al al Villarreal que eliminó al al Bayern al Bayern de Múnich Sí, sí yo lo estaba viendo aquí con todo en merengue en un bar en el que lo daban que tuve que o sea estuve buscando fuimos al 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 Hallifax Sport Bar que eso es un bar aquí donde tienes 56.000 pantallas estaban todos los deportes todos estamos allí cogemos el mes nos sentamos y la Champions ¿la qué? no, no la Champions al final de la Champions dice no, no aquí no tenemos tal porque lo damos solo online en la aplicación de una de las de las páginas de los canales deportivos pero online y no, no, no nos fuimos a otro bar deportivo tampoco y al final como yo tengo la 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 en el móvil nos fuimos a un bar de un conocido que tal y lo lanzamos desde el móvil lanzamos al pero ojo hostia lo llevas a ver si éramos ocho siete merengues y yo madre mía no lo pasaría mal ni nada pero allí el cargada el cargada no se estira el fútbol o qué no nada no no, no el soccer aquí no o sea aquí el hockey es el deporte rey hockey baloncesto en Canadá hockey baloncesto luego está en la cross en la cross fútbol americano va creciendo y luego ya pues eso deportes como el féisbol claro porque es que en el hockey sí que tienen liga en la NHL tienen equipos Canadá sí, sí, sí hay un chorro de de ligas menores de juveniles bueno yo digo aquí tenemos un equipo juvenil juvenil vale y el estadio que son unas cinco mil personas cada partido lleno y meten en las pantallas unas presentaciones que son juveniles es una locura es una locura y tal y tienen por cada digamos no provincia pero por cada zona tienen una liga y aparte sí está la la NHL son están los los Keinux Keinux los Jets los dos en Alberta Winnipeg 6 6 6 no ¿qué tienes? 30 equipos en la NHL también ay me pillas ya me pillas me pillas de Canadá están los Montreal Canadiens los Toronto Toronto Ottawa Winnipeg Calgary Edmonton y Vancouver 7 equipos 7 equipos de Canadá estoy viendo aquí que son 32 equipos en la NHL o sea que ya está tardando la nieve hay equipos de Los Ángeles y es tu hockey en Los Ángeles y en Texas o sea en Dallas en Dallas que no han visto no han visto en Tampa en Tampa a ver no sé yo eh ya pero da dinero es como todo el deporte profesional da dinero según qué tipo de nieve pero es un deporte muy caro sí el hockey es carísimo o sea olvidaros del gol para los ricos el hockey el hockey es muy caro y como juegues deportero más sí claro porque tienes que comparte todas las las tonterías claro pero si eso una camiseta de hockey le queríamos comprar porque Alice es muy fan del equipo de aquí de los juveniles otro día fui a mirar la camiseta 200 pavos y digo pues va a ser que no para que le para que le el estirón y nos quedamos a ver sin camiseta hombre se lo puedes comprar o sea que se lo traigan el papá Noel deja deja no doy ideas no ya está ya papá Noel ya hemos hecho la carta yo ya he negociado con él ya le he puesto una pistola en la 100 ya está el tireo ya está ya hemos llegado a un acuerdo y ya está no más no más pero bueno que le habéis pedido a los reyes yo mira yo le he pedido unos garcetines gorditos yo le he pedido libros libros yo la camiseta de los canadians y la camiseta de los de los de los nuggets uy 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 no sé de los nuggets ya tienes muchas sí pero la de los canadians vale 400 pavos la retro por eso yo creo que esa va a ser que no yo creo que hay papá Noel ya ya me ha dejado caer que y aparte que ahora nos va a comprar carrito doble nos va a comprar todo esto en doble en doble claro pero la camiseta de los nuggets bueno que te la tienen me dijiste que te la tienen que tener importación o algo así sí porque aquí solo solo encuentras la de la de Yamal y la normal o sea la azul y esa ya la tengo y esa ya la tengo a la tienda y quiere y quiere la de Michael Porter Jr. ¿verdad? ya la tengo también que es la de Jordans ah bueno la de André la de Jordans así puedes presumir de que el Jordans jugó en los nuggets sí dios mío no lo queréis animar los bulls a de André para hacer pareja con con Dramon yo bastante tengo con Dramon ¿no? o sea la crueldad ya tengo a Lavín y a Dramon juntos o sea hoy leía que Lavín no sé dónde lo leía en Twitter que Lavín quiere jugar a los Lakers o algo así sí lo ha puesto Jacobo León por eso sí sí pero bueno yo creo que lo dijimos que podría estar haciendo su o sea que podría estar forzando su traspaso con todas estas últimas declaraciones y todo eso pero bueno renovó por 5 años 215 millones ¿no? creo algo así o 200 y pico millones y sabes que claro por eso mismo sabes quién puede caer entonces a a Chicago por el mismo precio uno que también tiene la sesera muy fina es que el valor de Lavín aún estando en una temporada muy mala está aquí pero es que el valor de Westbrook está aquí ya ya pero o sea tienen que meter un tercer equipo incluso hasta un cuarto ¿para sueldos? no para sueldos no para que llegue lo que tienen que dar para que Lavín pueda salir a Lakers y y no y los Bulls no pierdan en el traspaso ahora que dice Daniel el tema de Hawks él le dice también hace poquito que Siakam ha dicho que le gustaría jugar al lado de Young en Atlanta pues no no yo a Young se lo llevo yo a la cita de la reina se lo llevo a Toronto yo sí sí con pero bueno ahí frío va a pasar frío va a pasar yo cada vez que pienso que tuvimos a Don si te he elegido y lo traspasamos por Jaune es que me entran los mil demonios no te quejes que traspasamos a Donovan Mitchell por por creo que fue Evan Funier ah pues bueno pero Funier es un buen jugador hombre estrella de Francia sí sí creo que fue una nosotros tuvimos a a Gobert y a Donovan Mitchell a Gobert y a Donovan Mitchell Donovan Mitchell mira te digo porque uno de los dos fue por un jugador que no creo que no llegó a que se debutara en el NBA pero cuando cogió a Gobert no tenía ya a Jokic el este pero a New a New que también lo estuvo Denver ¿no? sí pero Nurkic sí Nurkic y Jokic compartieron equipo un par de años pero Gobert es cuatro años más mayor que Jokic ah sí yo no lo situaba tan mayor a Gobert claro es que me cae tan mal que es que no Gobert tiene 30 años ya mira Donovan Mitchell Pickett por los por los Nuggets y tradeado los a ver aquí lo tengo si fue una locura no si fue este aquí lo tengo dejarme leer de ventras dónde está a ver no aquí no dicen por quién trade Utah Denver pero bueno claro no fue en el mismo paquete porque Donovan Mitchell es bastante más joven que Gobert no 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 o sea ninguno de los dos han llegado nunca a jugar sí sí pero bueno que le diste en cambio digo no 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 Gobert llegó tres años antes esto no a ver dónde está aquí me están dando el trade esto es ah no pero esto es que no quiero el de Utah ahora me ponen todo ahora me están poniendo el de este año de de Cleveland y eso no lo quiero así el de Gobert fue Eric Green y Cash Considerations en el 2013 o sea Denver envió a Eric Green no Denver envió a Gobert y a que se envió a Eric Green no decidió Eric Green y Cash Considerations bien y que bueno Eric Green se está variado por alcohol y cosas de estas y Donovan Mitchell aquí eh Dioscal o sea fue el amigo Dioscal eh y como tenían a Gallinari a Wilson Chandler no lo que vieron es joder aquí este Trey Lyles y Tyler Lyndon y enviamos a Donovan Mitchell todo un visionario eh y creo que por fechas creo que fue Masai Masai y Uri creo que fue el que hizo este magnífico trade ay madre mía de tomar a Denver nunca suele gastar eh no ya lo sé pero joder pero te viene un rookie como Donovan Mitchell y los bandas por Ayuta por Trey Lyles y Tyler Lyndon joder ¿os acordáis por quién fue que cambiaron a Kawhi Leonard en el traspaso de Pacers y y Spurs? la verdad que no a ver George Hill George Hill y Danny Granger Danny Granger y George Hill veo aquí ¿cuál es el treat para Kawhi Leonard? sí a ver no tiene más sentido que el de Donovan Mitchell sí pero bueno te pone aquí que también fue traspasado a San Antonio junto a la elección número 42 y Bertans y los derechos de Losberg de Eraser Losberg del Barça los derechos esos de jugadores que nunca tenía que pisar en NBA pero sí yo creo que hasta hace poco los de Nando de Coló no los de Nando de Coló creo que hace no sé si fue hace un par de temporadas también los traspasaron de un equipo a otro sí pero bueno eso no es tan activo pero es que no hace mucho creo que fue un jugador de estos que ya está retirado del Barça que hicieron un traspaso un jugador retirado ya y dijeron no los derechos de tal jugador pero si este tío lleva 20 años retirado sí sí lleva ya 3 o 4 retirados y no se han enterado no no pero es que si no formalizan su retiro de la NBA siguen contando como jugadores en activo tío o sea que encima tienes que llamar a Adam Silver ¿no? oye que me he retirado oye que tengo 40 flacos que no voy bueno aún podéis ir campando a la nube otra vez ¿no? el año que viene pues no estás contento tú ni nada de haberte lo quitado de encima hombre fíjate lo poquito que ha durado en Dallas que ni Don Chico que su amigo lo ha aguantado bueno por favor sí encima salió una noticia ¿no? de que durante de principio de temporada de esta hubieron una de estas ventanas FIBA y le y habló con los de Dallas para que le dejaran ir a jugar con Argentina y se fue a jugar con la selección argentina durante una semana no es que a ver no es que si no esta gente no no pero es que tampoco por H por B no ha jugado no ha jugado y ya está pues que no tiene nivel vale que no tiene nivel pero que ahora se viene a la estrella roja gana un dineral porque la han fichado por un dineral según parece y ya está pero si es que puede ser un jugador un jugador para Europa pero el nivel de NBA es distinto ya pero tú debes darte cuenta que yo creo que para un argentino lo más que puedo aspirar es jugar en la NBA no es como a lo mejor un español o alguien de Europa que dice oye pues puedo jugar en Madrid en el Barcelona en el Fenerbahce en el CSKA Moscú en el equipo que sea para ellos lo máximo debe ser la NBA no jugar en Europa realmente yo que sé yo creo que ahí está la mentalidad de cada uno que prefieres ser cabeza de león o como era no cabeza de burro o cola de león si pero bueno también probarte con los mejores si no puedes como hizo por ejemplo la bomba navarro estuvo allí un año vio que eso no era lo suyo no se adaptó y se volvió para España cuando pasó el dejo en fin cuando pasó el dejo aquí aquí me muero de lasco eso es una cosa distinta porque no se adaptó porque él iba por por Pau y cuando Pau se va se queda sin nada pero ahí hay otros factores en lo de Campasso porque Campasso sí que ha tenido suficientes actuaciones como para poder demostrar que podía llegar a tener el nivel no lo tiene durante meses el peor más o menos de la liga durante meses con diferencia pero luego hacía un robo y un pase por debajo de las piernas o por detrás de la espalda y teníamos 250.000 vídeos del mismo pase en 10.000 perspectivas distintas y ya nos vendían que era el mejor jugador del planeta casi yo he llegado a escuchar en Denver de su misma tal que era mejor que mejor que llamar Murray yo decía a ver chatos a ver que llamar Murray vale que para mí aún no estaba cansacionado pero doño es un tío que sin ser top 10 de la liga metió tres partidos seguidos empeñó 55 puntos la burbuja o sea que eso fácil no es o sea tenías que tener un mínimo y que te venga uno y decir no llamarle su mierda esto es mejor y dices a ver que es un tío que le ha metido 55 puntos a Lebron James o sea que no se los ha metido a a ver joder que yo no los meto pero yo creo que ya te lo comenté a ti Carlos el lunes que yo creo que también le juega en contra de campado aparte que tenga nivel o no tenga nivel que yo se lo voy a entrar es la actitud que muchos de esos partidos que tenía de intentar lesionar o intentar ser muy fullero como lo queramos llamar con el rival ¿no? eso es que eso es otra o sea porque yo creo que fue contra Ricky creo que recordamos que fue contra Ricky que intentó lesionar ¿no? y creo que también otro jugador no me acuerdo cuál fue que también le empujó intentando lesionar entonces yo creo que eso también los equipos también lo tienen en cuenta ¿no? tengas nivel o no tengas nivel para calentar a Ricky que Ricky es un tío que no se calienta con facilidad hay que ¿sabes? no para Ricky yo me lo digo siempre cuando hablan de que no le plantó cara de André cuando André estaba en en las olimpiadas si de André le quiere meter un mascón ¿sabes? lo mata pasa que es otro tío que no le gustan las peleas eso en vez de haces eso en vez de haces lo hace a Deandre se lo hace a a Dre Howard a Dre Howard y bueno tienen que ir a buscar a Campazo a las Islas Caimán ¿sabes? desde el puñetazo que le pega has visto el vídeo ¿no? que este que sale por que sale en Taiwán ¿no? pegándose que no me acuerdo con qué pero que se sale pegándose sí no pero es que el problema es que el tío este no sé si es libanes o tal pero que mide 7.6 claro si habéis visto el vídeo le saca tres cabezas sí sí le saca dos cabezas sí 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 a ver porque lo he visto esta mañana lo he visto que me he quedado flipando digo Dre Howard que Dre Howard es un 2.15 ¿no? creo un 2.12 creo o algo así es un el otro es simbular es un 7.5 a ver foot two centimeters pues este .5 es una locura o sea a ver convertir aún no me he hecho la idea de cuánto es a un un jaleo con los inch a un 2.29 o sea yo tengo que un jaleo con los foot con los inch con los pounds pero tal pero este cuando he visto aquí 7.5 digo hombre Pau creo que es un 7.0 creo que el hueván vaya es un 7.2 es un 2.24 pues este .5 tiene que ser un animal pues si 2.29 tú lo has visto tú lo has visto Aníbal o no lo estoy viendo justo ahora es que lo voy a lo voy a compartir venga lo comparto a ver lo estaba viendo a ver lo que es aquí Daniel el símbolo tiene que ser o indio o pakistaníde por ahí lo voy a poner de 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 lo veis no más o menos así que el otro tiene una pinta de ya viendo eso taiwán tiene una pinta de de liga de chichinabo porque ese tiene una pinta de jugar el baloncesto que además tiene pinta de buenazo porque encima el tío le está le está dándole tal y el tío no no responde le está diciendo que me dejes hombre si si mira zarzak nos dice que singular pesaba 163 kilos ya ves es que creo que lo puso también daniel en el creo que lo vi en el grupo que tenemos de de esto lo puso ahí daniel esta mañana creo que cuando llegaron a la oficina lo puso un momentito para ver lo tienes y veía eso digo el chaval ese es que suena jugó en kings en serio es que no había en serio anda mira de la pena podrá jugar con canadá en total o sea tenemos de pivots a all in y no va nunca si si no pero es curioso canadá no tiene un buen equipo nunca nunca consigue juntar a 12 a 12 buenos no no porque eso la verdad creo que fue antes del de la américa básquet lo hablaba con con daniel y también lo había hablado en su día con con dan con dan mira sobre por hombre si fueran tal tiene hostia benetipular dupla tenible anthony benet anthony benet creo que está anunciando aquí casas de apuestas o algo así bueno lo que decía o sea el equipo de canadá de básquet es una locura por ejemplo tiene a 6 ¿no? al de oklahoma a Olinik a Wiggins si fuera capaz de juntar a 12 a los 12 mejores que tiene pues sería algo muy competitivo ese equipo mira aquí tengo un el equipo nacional y sin Yamal vale que no me sale Yamal pero ya tienes a Olinik Dwight Powell Shai no aquí no salen todos luego te salen Melvin Melvin que está jugando Europa Nick Alexander Walker que juega a los Pelicans Kyle Alexander pero si ves aquí mira NBA mira me sale a mí también Corey Joseph bueno me sale Steve Nash no pero mira aquí lo tengo los que están jugando a la NBA este año Dwight Powell me sale a mí también aquí mira Kavengele el de los Celtis o no ese nada pero Dwight Powell Jamal Murray Corey Joseph Wiggins Andrew Nembran Benedict Maturin el rookie de los Pacers que es de Montreal Oshai Brissett Blandon Clark Dylan Brooks RJ Barrett Luben Dorch Shai Gilus Alexander este tampoco lo conozco el Oumu yo este da igual Shadon Sharp Trey Liles el que traspasamos por el amigo Donovan Josh Primo por favor para ir enseñando ahí el el clindoro en el descanso Dano Banton Chris Boucher Ken Birch Kelly Olinik y Nicky Alexander Walker o sea fíjate tenemos jugadorazos y tenemos show y tenéis eso para descanso ¿no? ese descanso de Josh Primo Anthony Bennett es eso yo pago por verlo o sea ese show yo pago por verlo ahí que pena esta gente que tiene todo todo para triunfar ¿no? y por no tener cabeza lo se jode la vida ¿no? yo creo Juan Carlos que es lo que hablábamos en el programa justamente que el problema es que llegan muy jóvenes sí claro un chaval con 18 años que digamos que hombre generalmente no tienen la cabeza demasiado sentada y si estás mal rodeado claro en encuentras 18 años muchos de estos chavales que no tienen estudios ni tienen ¿sabes? que vienen de familias bastante pobres en algunos casos y tal y lo tienen todo y los padres o los amigos los tal ¿cuántos casos hemos tenido de estos en la NBA? el mismo Pippen ¿Pippen cómo acabó? acabó arruinado con no sé cuántos aviones arrestado tal no sé qué Iverson Antoine Walker vendiendo los anillos en el programa este Sí, pero después por ejemplo Scottie Pippen creo que estaba que al final Chicago o que me corrijan Iván no sé si es algo de Chicago Bulls o representante internacional o alguna cosa rara No, lo metieron ahí en la front office y acabaron largándolo porque fue antes de que llegara Carnisovas porque no paraba de meter mierda de los jugadores diciendo que ninguno de los jugadores que jugaban los Bulls estaba preparado para jugar en la NBA Es que a mí me suena que estuvo un tiempo los Bulls en las oficinas pero vamos lo que dice Aníbal Pero es que esta gente lo que tú dices Carlos no tiene estudios y hay que saber también invertir después ese dinero Claro, es que yo me acuerdo de eso me acuerdo de Manute Ball Manute Ball acabó arruinado muriendo ahí en su tribuna África Antoine Walker vendiendo unos anillos de campeón porque no podía tal Pippen creo que antes de ir a los Bulls creo que fue la NBA quien lo rescató porque es lo que dice aquí esto Daniel que tenía un montón de hijos pidiendo dinero que no tenía y tal o sea cuánto pero ya no solo eso cuántos deportistas de élite han acabado así Sí, mira es que a mí me sonaba estuvo Pippen jugando en Finlandia partidos de exhibición y en Suecia Claro O sea que fue este el que estuvo jugando con Lebrón que decía que estaba con la mano de Lebrón que estaba como estaba o sea hay un montón de jugadores que han acabado mal por eso porque se se han rodeado mal y claro mucho dinero malas influencias y mucho tiempo libre mucho tiempo libre también Claro pero ves ahora llega la Veloval a la NBA con 18 lo primero ventadura de diamantes el otro día ya Moral aquí en Instagram lo ponían como fíjate bonito un reloj de un millón de un millón o dos millones uno de más píguet con el 12 en diamantes una cadena de oro con un 12 así de grande que también otro millón más dices no pero pero el oro es una inversión el oro no se devalúa sí pero luego luego vas a la a la a la casa de apuestas lo empeñas sí 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 por eso ya estamos en lo de siempre que después te vas a club de mala vida ¿no? después te retiras la camiseta como a Jarden pero ahí te compras 12 madre mía no no es ¿y qué le dices Carlos de la explosión de Vol-Vol? tú que me lo traías en coche hasta Chicago a ver ha caído en un sitio en el que le va muy bien sí sí era un unicornio pasa que ostras es lo que decimos siempre jugar a un equipo que aspira a playoff y tal porque no lo veo que jugar en Orlando jugar jugar en Denver no jugó mucho malo malo en un momento en el que le dio minutos pasa que era ¿sabes? era más lo que hacía fuera de la pista aún me acuerdo de aquel programa que hice con los con los de la con la magia pistons que le sacamos todo lo de la exnovia de tal que no sé qué los millones ¿sabes? a ver digamos que en Denver hacía de todo menos jugar pero también porque él no quería pero también yo creo que salió hace poco también que salió en Movistar en un partido también que estaban dando dos lando que salía que estaba con la novia y la novia la había pillado con otra a volvo y luego volvió creo que que le ofreció que le hizo un regalo de mucho dinero y la novia no lo quiso diciendo que no quería estar con él con su dinero pero bueno luego le hizo un muchazo estos rollos de los americanos que es yo para que sabáis una idea es el último partido en el hockey claro en el equipo de aquí hay cuatro jugadores que van a jugar en la NHL el próximo año pero tienen 17 años y en el segundo cuarto en el segundo cuarto estaba pues eso buscando las patatas para la niña las palomitas y tenía detrás mío a tres chicas de 20 años de aquellas que explosivas o sea que era una locura claro yo estaba así digo arregladas bolso dolce gabano no sé qué digo nos veías a todos con la camiseta tirados encima estábamos fuera a 15 o 16 bajo cero ¿sabes? pues eso la camiseta está en la brigo la chaqueta las botas de nieve y detrás mío sí eso dos o tres chicas perfectas súper arregladitas súper guapas súper tal y claro yo decía estas no vienen aquí a ver el hockey estas son novias de alguno tal no sé qué y son juveniles pasa que ya los dacen lo que tiene la NHL es que dacen los jugadores y luego los los dejan en sus equipos juveniles o sea los dastean y llegan a la liga dos o tres años más tarde y hay tres o cuatro que son dasteados ya y que ya se dice que el próximo año van a jugar y las novedades estaban ahí y decías esta ya se ve lo que son claro y son niños o sea no quiero imaginar pues un gol con 23 años bueno pero eso también llega a la NBA que ya lo dasteen directamente del instituto porque cada vez acapara más mercado la NBA ya acapara pero al menos si dices lo cojo y lo dejo en su equipo jugando como se han montado esta G-League claro y lo otro que se ha inventado bueno lo sabe Daniel no es el Elite el Elite eso es que ahí está el almazán este que es español allí pero eso es la la liga ad one eso es la liga como lo comentaste el ad one es lo mismo son cuatro flipados las Kardashian más a carreras sí sí esas van a lo que van ¿no? pobre Ben Simmons pobre Ben voy a dejarlo que ahora está muy a gustito en Brooklyn sí sí uy si respira un buen rollo allí seguro que mejor que en el vestuario de los Bulls bueno pero ¿qué le pasa a los Bulls Aníbal? venga tocando un poquito todo a ver no a ver un resumen un resumen porque son las doce y media o una menos veinte el primer fallo es que tienes tu superestrella tu jugador de máximo no es un jugador de máximo eso para empezar y encima no es la primera vez que cuando no le gusta un entrenador intenta ir contra él pobre Ben Simmons con lo buen chaval que es no no aquí hablamos del abril ya sé dice Daniel que al menos los Bulls tienen buenos jerseys tienen buenas camisetas son bonitas eso siempre pero el problema es que la BIN pues lo que pasa es que no se recuerda pero hace unos años en la etapa Boylen la odiada etapa de Boylen la BIN cogió a todos sus compañeros habló con ellos y no se presentaron hicieron un boicot a Boylen no presentándose en un entrenamiento y yendo a las oficinas diciendo que no iban a entrenar más con Boylen y eso es lo que está intentando recrear ahora con Billy Donovan lo que pasa es que ahora hay gente con cabeza como de Matt DeRozan en el equipo bueno yo creo que Carni Sobas tampoco yo creo que se deje manipular mucho si no Carni Sobas me parece a mí que no es de no es de estos tampoco no hombre Carni Sobas se ha renovado nada más se ha llegado a playoff ha renovado otra vez a Billy Donovan por eso pero es que la BIN ya apuntaba a Minnesota ya apuntaba a maneras o sea a ver digamos que no es el no tiene pinta de ser el el líder positivo de de un vestuario no encima las actitudes dentro de de lo que es la cancha son muy deplorables porque tú cuando tú fallas en una defensa tienes que agachar la cabeza o pedir disculpas y decir perdón se me ha ido a la siguiente no pero el cabrón es que la lía y encima mira al que no tiene la culpa que ha intentado arreglar el problema que ha causado él y le tira la bronca pobre Dramon pobre André sí con lo que trabaja en defensa y corre escúchame lo ha estado haciendo bien sí es verdad es que además es verdad que lo ha estado haciendo bien y ha sido un buen protector del aro en estos bus claro que parecer un buen protector de aro al lado de Busjevic tampoco es muy difícil sí hombre yo por ejemplo a Dramon siempre le he defendido cuando estaba en Filadelfia que cobraba un mínimo y te hacía 9.5 rebotes cobrando un mínimo un pibos que cobra 1,6 millones 1,7 es el mínimo que te haga 9.5 rebotes pocos pibos por ese precio hay en la NBA hombre este año por lo menos los rebotes que cogen no suelen ser suyos es un paso un paso hacia adelante es un paso ya eso ya es para darle las gracias yo como como lo veo desde el lado de André pues cualquier cosa le parece mejor o sea hombre claro es que André y Orla madre mía ¿a quién se le ocurre? no yo quiero tener su agente hombre sí porque a ver o sea hay una serie de jugadores que dices ¿cómo esta gente sigue jugando en la NBA? escúchame o cobra o cobra tanto no no está con un mínimo está con un mínimo sí pero estoy hablando por ejemplo de jugadores que tú dices ¿cómo puede cobrar este jugador 20 o 25 millones con a ver con el rendimiento que da? yo es que lo que no entiendo es por muy buena gente que tengas tú te pones a DeAndre Jordan y a Doi Howard y coges a DeAndre Jordan no pero yo creo que cuando ya no sé si visteis este verano a Doi Howard estaba más en modo en modo ir por estuvo en India estuvo en Taiwán haciendo meditaciones y se lo ha notado en el vídeo yo lo sigo en Instagram yo lo sigo en Instagram y se pasó dos meses en India ahí con el puntito en la cabeza haciendo yoga haciendo meditación un poco Will Smith lo que pasó con Will Smith después de la hostia pues un poquitín tal pero si yo cuando cuando vi los blog de DeAndre es en plan ah hostia mira eso no sabe lo que dice Daniel que hizo pruebas en la lucha libre no fue aceptado pero es que es eso que le están pagando un mínimo que sí que suelen ser dos millones de dos millones joder dos millones que me cojan a mí de pivot una temporada yo que coja temporada oye yo por la mitad por la mitad y salto yo creo que yo cojo más rebotes que este grande salto y molesta que es lo importante también a veces estaba el vídeo ese de Andre Jordan mirando como caía el balón y se apartaba y todo claro yo me acuerdo en esa rueda de prensa en la que hizo con balón que decía no es un protector del aro y va a aportar lo que nos falta que es intimidación y tapones y dices joder si cada vez que entra uno hace una finta de salto cuando el tío ya está haciendo la bandeja coño si ya está haciendo la bandeja ya no te puede pintar no le fintes tú que ya está esperando tapona la intimidación que se llama si, si intimidación o sea yo no entiendo como este el otro el que está en los Bulls en los Celtics Griffin pero es tipo de jugadores o sea que están ahí que ya saben que no van a jugar no tienen físico ostras no sé pero son esos jugadores que de repente por ejemplo Blake Griffin hace una semana se hizo viral porque hizo un mate y pegó un salto tremendo hizo un mate de la hostia ya pero eso lo hace ese partido ya no lo hace más en tres meses claro pero lo ves ya ha hecho un 10-10 mucho ya ha hecho una buena ya pero joder son dos millones de dólares casi no, sí, sí pero me refiero coño escúchame que en los Celtics se está jugando hasta hace muy poquito si no sigue jugando Luke Cornett hasta hace poco era el pivo titular porque estaba lesionado Robert Williams Robert Williams y Al Horford Luke Cornett que lo hemos visto todos con la defensa hace poco de sí que a ver que buena defensa porque tú lo piensas y lo que estorba es la vista con lo largo que es el cabrón ver el aro es difícil dice aquí Daniel para jugadores rateros ¿qué va? le metió 32 dando el partido él sí pero bueno pero yo lo que creo que se está refiriendo es a lo que cobra porque creo que está cobrando de Detroit de Oklahoma puede ser también estaba cobrando dos o tres equipos que lo vimos el otro día de Kemba esta temporada hay muchos creo que ha fichado ahora por los por Dallas 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 a Don Chico y al Facu lo cortaron para fichar a Kemba y hace 20 días una noticia de NBA Maniac de Ash los más tienen poca fe en Kemba Walker creo que fue uno de los de la oficina un ojeador dijo que no tiene rodillas pero sabemos todos sabemos todos los que tiene rodillas pero Kemba Walker creo que se levantaba este año como 30 millones o algo así de dos equipos ya te digo no sé si es Detroit o Oklahoma que le cortó y ahora le cortó Detroit estaban en Oklahoma lo mandaron a Detroit y le cortó Detroit creo sí o sea que es un tío que va a cobrar como 30 kilos esta temporada pero bueno a ver os recuerdo Lu Olden os recuerdo Joaquim Noah tú lo sabrás bien que le estuvo pagando Bulls hasta no hace mucho Joaquim Noah luego Lu Olden le estuvo pagando también a eso Chicago Lu Olden ¿y quién era este jugador que estuvo jugando en Charler Parsons que hizo un mega contratazo con los Grizzlies y no jugó un partido más tuvo 5 años lesionado cobrando año por año taca taca y encima creo que si no era un máximo andaban muy lejos a los máximos y él lo estuvo hasta el año pasado pillando un pastizal el amigo Parsons y cómo olvidar a Cristiano Felicio ahora en la liga española que se embolsaba 10 millones al año por calentar el banquillo mira he encontrado lo de Kemba Walker mira le paga este año 27,4 con la Joma de 3 pistos 9,1 y Dallas casi 1,4 o sea que casi se están bolsando 40 millones casi 40 millones y tienen mis rodillas esta temporada 40 millones y con lo que decís sin rodillas sí, sí eso antes en el fútbol hay una historia igual tú la sabes Juan Carlos de un jugador brasileño que se dedicaba a eso que fichó por un montón de equipos pillando un pastizal pero nunca llegó a debutar con ninguno eso no me acuerdo no me acuerdo de esa historia la verdad que era así lo buscaré porque me acuerdo de haberlo escuchado y haberlo leído que era amigo de un futbolista muy bueno a partir de ahí se empezó a meter en los clubes nocturnos de Brasil fichó por el Flamengo porque cada vez que le tocaba debutar decía que en el enfrentamiento que le había pegado un tirón y fichó por el Flamenco por el Flamengo fichó por el Santos llevó a fichar por el Nápoles y nunca llegó nunca llegó a debutar y eso siempre decía tal y creo que sí es una historia que es divertida porque sí pero bueno eso también muchas muchas veces pasa con los representantes que dices bueno si tú me quieres fichar no sé si es de la época por ejemplo de Romario o de alguno de estos si tú me quieres fichar a Romario pues tienes que ficharme a este jugador entonces se lleva la comisión de los dos aunque sea muy malo el uno te lleva la comisión de los dos y vas los representantes son así más o menos por aquí Méndez no esto Aníbal vosotros no sabíais antes ahora lo sabemos en el Barça Méndez que te dice oye en el Valencia se sigue sabiendo y en el Madrid también no en el Madrid apenas toca en el Atlet pero pero cuando el otro día sacaron una gráfica de los jugadores que lleva Méndez y donde se lleva dinero dinero y salían trece equipos no estaban ni el Barça ni el Madrid entre los más perjudicados Valencia Atlético Madrid Benfica Wolves que directamente el equipo es suyo Juventus Inter Paris Saint-Germain y todos los jugadores iban de uno a otro de uno a otro y se habían movido o sea Méndez solo entre el Valencia y el y el Atlético de Madrid se ha embolsado más de mil millones en comisiones no está mal jugadores que son chungos jugadores que no conocen ni su primo mira dice Daniel que los Ontario Clip es campeón del torneo de invierno joder sí y la estrella es de aquí la estrella es donde estoy yo Nate Darling que bueno que Ontario yo pensaba que era de Canadá porque Ontario es de Toronto y no al lado de Los Ángeles digo joder sí yo cuando he visto los 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 estos Los Ángeles Clippers los que tenían en la G League no eran los los agua caliente o aguardiente o algo así los aguagulientes Lakers no son o sí pues no lo sé no sé yo en la G League no voy a engañar se la sigo poco o nada o sea no es que me tenga muy no los South by Lakers a ver G League a ver yo fui al sitio de G League a ver aquí está Standings aquí tenemos todos los equipos College joder vaya hombre College Park Skyhawks esto no sé así que son los de Atlanta Men's Celtics Long Island Nets Capital City Go Go Delaware Blue Codes que son los 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 Raptors no lo ves los agua caliente Clippers sí 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 lo que pasa es que le han cambiado el nombre Río Grande Valley Vippers que es solo es divertido el único equipo que no tiene un afiliado solo hay dos el Ignite y los México Capitames sí todos tienen algún equipo que pone pasta hostia Virgima de Escuadra y está aquí los Stockton Kings desde los sacramentos ¿no? sí Santa Cruz Warriors Alexity Stars Sessori Knight Grand Rapids Gold que bueno que dices Grand Rapids Gold que es el de Denver que está en Michigan lo dices tú joder no sé para mí lo lógico sería que el equipo fuera de la zona pero claro si eso está en en Michigan no sé dónde están los Ontario Clippers no sé dónde juegan la verdad pero hombre la cantidad de los Ontario Clippers a ver el team team stats a ver tiene a Annette Darling Brandon Boston Moses Brown Juan Morgan tiene 3-4 jugadores decentes y es que ves la ciudad es Agua Caliente Juan en Agua Caliente pero la han puesto Ontario pues el año pasado se llamaba Seguro Agua Caliente sí pero bueno igual por el nombre han dicho igual cambiamos un poco tal suena muy latino ¿no? a lo mejor para ellos bueno Los Ángeles también es sí Los Ángeles sí que tiene Carly Jones también está jugando claro es que puedes aquí ver players a ver lo que tiene aquí esta gente Jared Culbert David Cabenguer que hablábamos tal Theo Maledon Carly Jones Tyler Dorsey que estaba justamente en los en los maps Tiger estoy viendo así los más o menos famosetes Scottie Pippen Jr Kenny Lofton el animal este de Memphis sí que es bajito pero fuertecito sí sí por decirlo tal pero bueno no son más jugadores Garza Luca Garza Admiral Schofield lo han bajado otra vez Champagny John Harper Jr sí bueno los Renovic Horns de Nevada Las Vegas Daniel Ocafor está más acabado que ante Jordan a ver pues mira si lo queréis ahí para para Denver sí ya más hombre yo te lo digo por de André no sé no sé no sé qué agentes libres hay ahora mismo centers yo creo que estuvimos el otro día hablando de Cowsys también que está sin equipo sí pero algo pasa ahí algo pasa ahí mira ahora mismo están de agentes libres ahora mismo en la NBA tienes la Marcus creo si no si te dicen ahora mismo ah no esto es de agosto sí pero lo que pasa es que la Marcus yo creo que está un poquito acabado bueno sí bueno es verdad que de André está en la flor de ahora está en su pico de carrera no no te digo eso pero bueno que es que me estás comparando dos jugadores que yo creo que su nivel es similar en estos momentos sí a ver aquí a ver hostia pero current a Marcus Whiteside de Marcus Tristan Thompson Ed Davis Greg Monroe sí lo que hay ahora mismo Tristan bueno es que Ed Davis Ed Howard pero si hasta fuera Greg Monroe claro es que tampoco es que lo que haya mismo que haya mismo libre tampoco no no ahora mismo ni nada luego está Carmelo bueno está Willi Corwinstein está Taco Fall sí pero Taco Fall está en China también sí Derek Favors hostia solo tiene 31 años Derek Favors yo pensaba que tiene muchos años pero está sin equipo sí Enes Freedom solo tiene 30 pensaba que cante de la más mayor 30 años Mayer Leonard aquel que es amigo de Kyrie Irving y de Ken West hostias ahora que has dicho Kyrie Irving ¿sabéis quién es en YouTube Dame Time NBA o algo así? no a mí como Dame Time me suena a Dilar ¿no? sí no pero es un tío que hace vídeos en YouTube Dame Time NBA que subió hace poco hace dos semanas un vídeo de el iceberg de la NBA completo y te explica teorías conspiranoicas sobre la NBA y una de esas teorías ¿vale? es que Kyrie Irving lo que dice Kyrie Irving todo es verdad el por qué ¿vale? pero cuando estaba en Cleveland no hablaba no decía ninguna de estas cosas se va a Boston donde hay muchos científicos y muchos centros científicos sí pero es por la cuna de la tecnología americana casi ¿no? sí y él ahí escucha conversaciones en los que admiten que la tierra es plana y cosas de esas entonces él empieza a decirlo y que cuando llega a Brooklyn que es donde bueno a Nueva York que es donde está la sede de Pfizer él escucha que las vacunas no son fiables y por eso lo dice o sea y que por eso le multan y le dicen que no tiene que hablar y todo eso sí y también dicen que también dice que Kawhi Leonard es un robot y que cuando no juega durante un largo tiempo cuando no juega durante un largo tiempo es porque le están metiendo mejoras y para hacer pasar como que es humano y todo esto porque el dueño de los Clippers o sea tú imagínate Kawhi Leonard ha estado en los Spurs en los Laptio Indiana en Toronto pero digamos que no es que alguien que le damos un paso atrás de la tecnología claro pero es que lo que pasa es que como el dueño de los Clippers es uno de los tíos con con más poder en IAS y todo eso y en Microsoft antes era vicepresidente de Microsoft ahora mismo no sé quién es no se me viene a la cabeza era algo de su momento que que lo que lleva son robots así de inteligencia artificial como esto y que lo está haciendo por eso y que cuando juega Back to Back es que le están cuando no juega Back to Back es que le están metiendo alguna actualización que fallaba en el partido anterior claro le están metiendo la 6.2.1 claro 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 pues pásalo por el canal de Whatsapp o sea por el grupo de Whatsapp y le echo un vistazo que esa es es que muy bueno igual que de Rick Rose nunca debería haber llegado a a jugar en la en la NBA porque no había probado el instituto que hay muy muy buenas la teoría que yo creo que va a ser más es Steve Ballmer es normal fue el dueño de Microsoft entre 2000 y 2014 claro por eso digo esta persona que es algo de Microsoft mira se ha unido es que es que esta es hora ya casi la una bueno no casi no a la una las ocho son las ocho aquí aquí la una ya Carlos y menos mal que mañana no hay colegio aquí contar que las teorías conspirativas es a la es a la orden del día no yo por ejemplo la que se había leído que es que cuando estaba en Krivelan cuando alzaba un poquito la voz Kyrie Irving el Hebron le daba dos collejones y se callaba y por eso quiso salir del equipo hay otra muy buena que me acabo de acordar esta vez que estaba viendo los comentarios y hay una muy buena que dice que la NBA iba a desaparecer pero que hicieron un trato con los narcos para pasar la droga de manera segura y por eso crearon la franquicia de los Spurs no 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 por eso crearon esto de los Spurs entonces pasaban por ahí la droga pero que cuando llegó David Stern estaba en contra de eso y por eso metió ahí a Popovich que es mucha gente de la si fuera así México tendría tres equipos por eso por eso ahora mismo está tan interesados en crear un equipo en México está saliendo cada dos por tres lo del equipo México lo que dice la mejor teoría y que sí que creo que es la de Nix y Ewin que es que antes tiraban las papeletas y la única que tiran por encima de un palo que hay es la que es el pick número uno y que se decía que se dobló por haberle pegado al palo entonces David Stern vio cuál era la que estaba doblada y cogió esa para que el pick número uno fuera para los Nix además es que también se decía mucho porque los Nix estaban necesitados de una estrella en aquella época no tenían a nadie y necesitaban una estrella para reflotar la franquicia es que creas que no Nueva York es el mayor mercado que hay o sea nos pongamos como los pongamos estén los Nix como estén se ponga tips como se ponga a ver es New York es New York ni Los Ángeles ni leches es que tú por ejemplo te vas a Estados Unidos y lo primero que vas a visitar es Nueva York al menos desde aquí desde España no, no desde todos lados o sea claro o sea a no ser que seas este muy loco y quieras ir a Los Ángeles porque está en la otra costa pero desde aquí lo normal es viajar a a lo que es esto en Nueva York y ya yo por ejemplo cuando estuve en Nueva York ya te paseas toda la costa este que ya que es Filadelfia Boston y Washington sí, sí Filadelfia está más para adentro sí, está más para adentro sí pero creo que está en un creo que no creo que estaba una hora en autobús sí, yo sé que tengo desde aquí tengo un rato pero una vez llego a Boston claro que estaré en una isla tengo otra pero que una vez llego a Boston sí tengo Boston por ejemplo estoy mirando desde Montreal tengo Nueva York a dos horas de coche Boston a una hora cuarenta Filadelfia Chicago tampoco lo tengo demasiado lejos porque están por otro lado o sea, Chicago Detroit claro pero sí está lo que está más alejado ya es eso Milwaukee y tal sí que está más lejos pero bueno nadie quiere no, por eso que cuando tú vas a Nueva York y haces las típicas excursiones vas a visitar esas tres ciudades ¿no? sí son las típicas de allí bueno, chicos y cuando queráis paramos yo bueno y cuando queráis yo sí que bueno igual sí que de un rato bajaré porque si no aquí en casa me mandan al sofá a dormir yo cuando queráis paramos y lo dejamos para otro día os recordamos que lo vamos a hacer una vez al mes esto aquí será a ver si le ponemos un mejor nombre porque el ID queda muy sosete ¿qué nombre has dicho tú? ¿Carlos? como era Cuñados Cuñados S.A. ¿no? algo así Ah, Cuñados S.A. Hablar con todos sin saber de nada Eso es Una encuesta ¿no? Una encuesta por la razón Una encuesta Bueno, pues la ponemos en Twitter a ver que ponemos dos o tres nombres y a ver que dirige la gente Sí, sí era Cuñados S.A. Bueno, lo otro era la categoría de borrachos sexys y calientes ¿no? Sexys, borrachos y calientes Ahora que decíais lo de el otro día descubrí una página de Instagram que me está dando las mejores igual la conocéis ya las mejores horas de mi vida se llama Chucho Carnero Chucho Carnero Ah, sí yo no la conozco Yo es que de Instagram Juan Carlos o sea a mí me está dando unas horas de felicidad y de lágrimas de risa Sí, sí, sí tiene muy buenos vídeos O sea es está es un genio Ayer estuve viendo por la una historia que subió doblando al Salvae Es que yo lo sigo en TikTok Ah, bueno en TikTok yo creo que soy el único humano que no tiene TikTok en el mundo Yo es que mi novia me mandaba 30 TikToks al día y meterme todo el rato en la página web dije mira, me lo descargo y así ya lo veo a mí me pasó lo mismo lo típico que estás con los amiguetes que te envían y digo mira, al final me lo hago y yo también me lo hice por eso y ya digo mira, por hecho para la página ¿sabes? O sea que yo me sacas de Twitter y poco más porque yo Twitter si lo tengo Facebook no toco nada Ya está muerto Sí Instagram pues tampoco y ahora TikTok por eso pero vamos poco más Yo Instagram pero como más uso es Instagram tengo la página de las cervezas la página que tenemos con Sofía de aquí de Canadá y el mío Claro porque tú porque tú eres experto en cervezas y te invitan a festivales de cerveza admítelo Eso era en Barcelona y aquí uno bueno, bueno, es verdad un año un festival está chulo Claro, claro o sea tú tienes que promocionarte más y ahora que te vas a Montreal pues ahí puedes promocionar Espérate 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 me quiero ir y los jefes quieren que me vaya pero de momento me quedan unos mesecitos que vienen vienen dos Bueno chicos pues paramos o Sí, sí, sí Tú al igual tienes algo más que decirnos o no Yo no Ya te has desfogado Dios Yo siempre estoy desfogado Daniel es como yo no tiene no tiene TikTok ahí aguanta Daniel aguanta mira que yo se lo dije digo porque a lo mejor te viene bien para lo tuyo pero no me no me hace caso no me hace caso es que TikTok es muy fácil hacerte viral porque no necesitas tener seguidores para tener 100.000 visitas en un vídeo 100.000 visualizaciones eso visualizaciones en un vídeo no lo necesitas Sí, con que te den tres personas clave de estas que tengan muchos seguidores te comparten el vídeo o le den a me gusta No, es que sin eso tienes ya uno unas setenta teniendo diez seguidores o dos seguidores tienes ya unas setenta cien visitas Mira, yo por ejemplo tengo mil setecientos en tipo de básquet y poniendo cualquier vídeo de lo que sea mínimo tienes doscientos cincuenta Sí, sí y si aciertas con el hashtag ya te hinchas Ibai tiembla Ibai tiembla que está aquí Juan Carlos Mira, por ejemplo la semana pasada bueno, la semana pasada hace dos puse el triple de Mike James que le coló al Madrid para ganar el partido entre más uno 160.000 visualizaciones Fácil Pero tampoco yo creo que es del hashtag Aníbal yo creo que también es depende también quien comparta y le diga me gusta o sea, si yo tengo un seguidor y le diga me gusta Sí, me gusta sí pero es sobre todo por los hashtags porque si tú das like a uno que pone hashtag fútbol o hashtag te aparecen todos vídeos de eso Entonces al final acaba saliendo tu vídeo seguro Y también el vídeo tiene que verlo mucha gente porque si por ejemplo tú ves el vídeo que dura un minuto y lo ven un segundo y pasan ese vídeo ya significa para ti que no le está gustando por así decirlo a la gente Entonces no te lo sigue mostrando pero sin embargo si tienes un vídeo que ven hasta el 80% del vídeo o el 90% esos TikTok sí porque ve que es como todo TikTok quiere que sigas enganchado Ya sé por qué ya he entendido el por qué Juan Carlos tiene tanta estima a Campasso ¿Por qué? De los últimos 12 vídeos o así Sí El que más visitas tiene es el de Campasso a Olvergrado Claro Claro Es que ya sabéis que ahora pone tal y tiene el hashtag que ahora pones Campasso tienes 56.000 millones El último artículo que hice yo de Campasso que fue la semana pasada que ya estaba un poco cansado que lo hice la semana pasada yo creo que sé que más visitas ha tenido del último mes Porque pones Campasso y suerte tienes que los argentinos no lo leyeran mucho y no te matasen No, porque pones Campasso Real Madrid Es que se vende solo Es que tiene seguramente dos de las aficiones más cansinas de todo el mundo Campasso Tiene a los del Real Madrid que ya por haber jugado en el Real Madrid tiene que ser el top 1 de la NBA Y a los argentinos que tener un argentino en la NBA Fíjate Aníbal yo soy del Madrid y a mí que Campasso que venga al Madrid me da igual igual que lo de Donchit Yo no entiendo por qué están todos cagando con Donchit con Dallas Pues a mí Donchit pues me da igual que jueguen Dallas que jueguen Atlanta que jueguen los Knicks Eso es lo que ha pasado aquí ahora con el Mundial Por ser culo tienes que ser de Messi Perdona, no Vamos a ponerle un buen culo Digo, perdona Digo, un tío hay dos equipos a los que no te puedes ir siendo del Barça que es el Madrid y el PSG Y te vas a Paisanyelmen y encima no, hombre También está la teoría de que el PSG le prometió a Messi el Mundial Eso no me sorprendería Ahí lo que pasa es que Laporta le dijo a Messi no, yo te renuevo yo te renuevo yo puedo renovarte verás que hago chanchullo no sé qué ganó la presidencia gracias a eso gracias a que se hizo la fotito con Messi hasta que Messi le votó y al final no pudo porque la economía del Barça No, pero es que también quería a lo mejor Carlos lo sabe mejor que yo pero yo creo que quería ficharle por dos años ¿Y pagarle en diez? Sí, algo así también pero es que no podía la liga no lo permitía Claro, es que no lo permite Estaban así muchos jugadores Piqué Busquets muchos de estos Sí, pero tenían cinco años de contrato y les pagaban en cinco años lo que pasa que este año le pagaban un 3% de contrato al siguiente 5 y luego ya en los últimos dos le pagaban un 70% de contrato pero es que a Messi le querían dar dos años de contrato firmados y pagarle durante diez años Claro, eso no se puede hacer hombre Lo que ha hecho ahora a Ronaldo en Arabia la han firmado hasta 2030 pero se lo va a jugar dos Ah, yo he visto que va a firmar hasta 2025 por 200 razón de casi 200 por año al final se ve que no van a ser 200 por año Bueno, yo sé que hasta 2030 porque hasta 2025 juega y en 2025 pasa a ser embajador lo que hizo Xavi con Qatar y tal por lo mismo va a ser embajador y le van a pagar más de 200 Es un buen negocio El problema de Messi es que el único equipo que le podía pagar lo que él quería cobrar o lo que se le tenía que pagar por el fair play financiero eso que no pueden cobrar menos de tanto por ciento que cobraban el año anterior era para Isengerman Cualquier equipo inglés le puede pagar Sí, pero ¿qué equipo inglés quiere a Messi en las últimas horas de su carrera? O sea encima no, pero no es un juego como la Liga Española que puedas hacerlo caminando El fútbol inglés es un fútbol muy físico es un fútbol de box to box o sea tienes que ir arriba y abajo y jugar con uno menos jugar con Messi es jugar con uno menos en defensa entonces por muy bueno que sea en ataque y muy diferenciado que sea en ataque La Liga Francesa es mucho más descansada ¿no? que la Sí Claro Con todo mi respeto os hacía la Liga Francesa pero la Liga Francesa que tiene el PSG y bueno es que no conozco ningún equipo más Olympique de Lyon Olympique de Marsella Olympique de Lyon y Marsella no son nada Hombre pero hace no mucho le ganaron la Liga al Paris Saint Germain Hace tres años Ayer va a salir a dar los dos partidos pero no va a dar la Liga Pero estuvieron a puntito porque fueron por delante toda la Liga y un equipo que está fichando muy bien es el Niza lo que pasa que ha tenido mala suerte con el entrenador y ahora se están readaptando a un nuevo esquema Sí pero el problema es que luego llega el otro te ficha lo que te ficha y ya está A ver pero al Paris Saint Germain le quedan dos años en 2024 cambia el fair play financiero y es cuando se termina el contrato de Neymar de de Mbappé no Mbappé tiene hasta 2025 como renueven a Messi se va es que se dice que ya la han renovado pero porque la han ejercido la cláusula del o sea él tenía una opción de equipo de un año unilateralmente que lo podían renovar y se ve que la han ejercido viendo que no no iba a renovar Messi no sé eso ya ya me pilla yo sé que ha pasado eso con con el Rashford que lo quería fichar el Paris Saint Germain y la ejecuta unilateralmente el Manchester pero el Messi no sabía que tenía esta cláusula sí tenía tres años contra firmados dos más uno y lo dijeron lo estaba escuchando antes del programa que en un en un bueno en el Twitch de Rubén Martín no sé si lo seguís que periodista que hace Twitch lo hace por la mañana creo sí lo estaba comentando Mario Cortegana que tenía el dos más uno y que lo explicaron en la radio ayer que no es que haya firmado una renovación sino que le han ejecutado la opción de equipo que tenía se la han firmado se la han firmado le gusta o no sí sí pero es eso a ver el Paris Saint Germain cuenta que están le están investigando al 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 Nacer este o al como se llame lo están investigando a nivel ya no a nivel FIFA sino a nivel legal por varias cosas bastante turbias pero como los de la Juventus los de la Juventus también la Juventus ha dimitido hace no mucho toda la cúpula directiva porque habían hecho chanchullos en las en la economía de en las cuentas del club cuando donde ponía un menos ponían un más ponían otro palito y eran más pero en este caso es tema de paz el tema del Al Nacer no, sí, sí el tema del Al Nacer investigando por temas muy heavy eso de periodistas que han desaparecido gente en Francia o sea empresarios en Francia que tenían vídeos suyos por el tema de Qatar de lo que pasó eso de los votos comprados que han desaparecido y luego han aparecido o sea que parezca que parezca un accidente no, no hay un par un par de periodistas que parece ser que desaparecieron y al cabo del tiempo aparecieron muertos y y eso y con todo lo que tenían borrado yo si no lo habéis visto os recomiendo mucho el documental de la media inglesa la media inglesa es un canal de YouTube que habla de fútbol inglés pero han hecho un documental sobre sobre el mundial este sobre el mundial de Qatar y como llego a Qatar y lo compro de votos la muerte de los sí pero yo creo que también hay un documental en Netflix de todo esto me suena de haberlo visto por ahí sí hay un documental en Netflix pero a ver sí sí bueno porque si no sabe que lo tiene jodido ya claro estos hablan sin tapujo porque al fin y al cabo es algo que les han pagado los suscriptores me han pedido ayuda económica y se lo han dado entonces han podido crear el documental pueden hablar sin ningún tipo de miedo porque es periodismo independiente bueno eso sin miedo Aníbal luego sin miedo quien tenga miedo a morir que no nazca eso eso es lo que digo porque estos a ver pero bueno bueno chicos vamos a despedir lo que es la 1 y 20 de aquí de España en Canadá son las 8 y 20 8 y 20 y claro es la hora de darle a la jefa bueno pues nada bueno chicos el próximo mes más y mejor bueno feliz navidad a todos los que nos habéis seguido igualmente para ti también y para Aníbal también Merry Christmas Happy New Year Happy New Year eso es ahora toda esta semana con la niña para arriba y para abajo para abajo es lo que toca yo aquí no podré porque es huracán mañana huracán eso como es el tema del huracán eso como lo seguís por el móvil o como va eso a ver no bueno las noticias todo el día o sea es y han dicho que mañana a partir de por la mañana empezará a llover o sea vamos a pasar de un posible menos 9 a un más 12 ya o sea así de golpe paga va a subir de golpe y mañana se empezará a llover por la mañana a las 5 de la tarde empezará a caer mucha agua entre 20 y 40 mililitros por no bueno aquí dicen milímetros perdón a partir de las 7 de la tarde entre 80 y 120 gramos por hora entre 50 y 70 milímetros por de de agua y truenos relámpagos o sea de todo que puede haber muchos tal olas de 4 o 5 metros y de repente el saludo por la mañana cae en pica la temperatura y puede que tengamos nieve a mira o sea es o sea paras de menos 9 a más 12 de más 12 a menos 4 empieza a nevar y parece que el domingo tengamos luz o no tendremos nieve bueno pues un navidad blanca una navidad blanca eso es bueno chicos lo he dicho que vayan muy bien chicos venga hasta luego buenas noches